El Plan de Desarrollo Regional y el Plan de Desarrollo Concertado sirve como Patriz, ¿para qué? Para elaborar su PEI, su plan estratégico institucional. Este instrumento de gestión que los amigos de planeamiento y presupuesto conocen tiene un horizonte de tres años. Establece las acciones estratégicas para desarrollar. Y esas acciones estratégicas del PEI van a plasmarse en cada entidad a través de su apoyo.